Bueno, decirles de que esta prueba de transmisión de resultados, que es a nivel nacional, tiene quizás algo encomiable, que a pesar de la vicisitud sufrida el día de ayer, que yo creo que hoy se ya comprobaron que fue un incendio, algunos críticos del tribunal, que no creían ni que fuera incendio, está en una etapa de investigación de la Fiscalía, ya no tenemos ningún dato, tuvimos que implementar un plan de contingencia. Menos mal de la donación coreana, teníamos 1.800 escáneres, son 1.595 centros de votación, 1.596 con el de voto desde el exterior y a partir de esa reserva, si quieren, estratégica, estamos utilizando nuevos escáneres. Entonces estamos viendo de qué manera podemos sustituir para tener otra contingencia, también, otra reserva de escáneres, esos escáneres que el seguro tendrá que pagar también por ese tema, a dónde vamos a adquirir o vamos a ver la cooperación también internacional, porque hay otros países, amigos también, donde hay tribunales electorales que también han utilizado los mismos escáneres coreanos y podríamos hacer también algún préstamo de escáneres para tener otra reserva de contingencia. Gracias. 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 Gracias.